Hola a todos, soy Daniel Pernas de DPS Trading El 21 de octubre había subido un vídeo donde analizaba Nasdaq, IBEX y DAX y hoy 8 de diciembre me gustaría hacer una actualización de la situación porque la verdad se ha movido bastante el mercado vamos a empezar con el Nasdaq, con el índice americano aquí lo que comentaba era que estábamos más o menos por aquí, el 21 de octubre por esta zona aquí comentaba que si perdíamos los mínimos de octubre la situación se deterioraría bastante porque teníamos un canal alcista aquí de momento éramos alcistas pero si perdíamos los mínimos de octubre estábamos perdiendo la base del canal con lo cual se activaría un objetivo bajista y además también se estaría activando un segundo impulso Fibonacci el cual ya se ha cumplido tenemos pues un deterioro de la situación en este índice americano y ahora mismo tenemos un objetivo bajista pendiente hacia los 6100 puntos aproximadamente vamos a quitar estas líneas a mayores aquí si trazamos una doble paralela vamos a trazar primero la que une máximos aquí casi podemos estar hablando de un canal bajista en el cual se viene moviendo el precio en las últimas semanas cada vez con los máximos decrecientes, mínimos decrecientes y mientras se mueva dentro de ese canal no hay ninguna variación de la situación que debemos exigirle el precio para pensar que se va a reordenar a la alza en ese caso ahora mismo el último máximo relevante sería este vamos a dibujarlo en color amarillo con lo cual este es el máximo que ahora mismo tendría que superar en caso de que se perdiera este mínimo pues ya el último máximo a superar sería este y así sucesivamente es decir ahora mismo los que los que estén cortos al perder los que estén cortos en el mercado al perderse este mínimo su stop lógico debería ser este los 7.222 mientras no se supere este máximo pues no hay no hay nada que hacer para los largos ahora mismo además cada vez que el precio toca la media la media móvil de 200 se viene abajo aquí una vez aquí otra aquí se aproxima y de nuevo para abajo ahora mismo no soy a pesar de ser el índice con mayor rentabilidad en el año no soy para nada alcista en el en el Nasdaq y no porque no porque sea un capricho sino porque el el precio lo que está marcando es un objetivo bajista por rotura del canal alcista y mientras mientras no haya cambios eso es lo que esto es lo que hay bien aquí el Nasdaq ahora nos vamos a ir al por ejemplo al al IBEX por seguir el orden que había seguido en el anterior vídeo a ver esto está un poco manchado de líneas vamos a vamos a limpiar para empezar desde el principio para empezar desde el principio aquí había trazado un impulso Fibonacci el 61.8 la zona de 61.8 ya está perdida en el anterior vídeo hablaba de que estábamos ante un índice débil y la situación la verdad poco ha cambiado aquí hablaba de directrices veis que cada vez tenía mayor pendiente sigue igual el único cambio fue en el en el ultra cortísimo plazo aquí había hablado de esta de esta directriz que había que seguir al superarse aquí la directriz pues bueno tuvo un un lógico rebote para aliviar un poco la la sobreventa pero vamos ya perdió el último mínimo en ese rebote con lo cual todo apunta a que siga a que el IBEX siga cayendo mucha gente me pregunta amigos familiares oye de con tantas caídas que está habiendo en la bolsa es momento de comprar yo de momento les les sigo diciendo lo mismo mientras no dé ninguna señal de fortaleza yo no no estaría invertido entonces esperemos un poco que el índice nos dé alguna señal y mientras tanto yo no no tocaría en el lado en el lado alcista al IBEX 35 vale y terminando con el DAX aquí en el DAX en el anterior vídeo hablaba de dos posibilidades una que era la posibilidad de que estuviera formando un hombro cabeza a hombro y la otra posibilidad era de que estuviera formando una cuña descendente con implicaciones alcistas y la resolución de si de si era una figura o la otra dependía un poco de que bueno comentaba que dependía sobre todo de que fuesen de que fuesen hacer los índices americanos que estuviéramos pendientes de de América porque si los índices americanos rompían soportes pues la la bolsa europea bueno en concreto hablaba del DAX pues se iba a venir muy probablemente abajo entonces bueno como vimos antes el Naso rompió mínimos de octubre con lo cual la opción de que hablaba de la cuña la cuña era esta aquí tenemos una bajista y aquí la otra pero si bien abajo Estados Unidos y no no tiene sentido ya hablar de esta figura borramos lo lógico es pensar que esto es un hombro cabeza hombro la clavicular bueno se podría trazar así esto incluso podría ser un pullback a la a la directriz rota siendo más conservadores y si la trazamos en horizontal bueno el objetivo era el que comentaba en el en el video anterior más o menos hasta zona de 10.000 10.100 aproximadamente vamos a trazarla bien 10.077 bueno siendo conservadores porque aquí no está muy clara la línea clavicular porque se puede trazar un poco más hacia arriba bueno no está tan clara como en otras ocasiones yo pondría la zona objetivo en los 10.100 aproximadamente ya la marcamos y bueno lo que está haciendo pues es es caer el índice está bastante débil tocado y mientras mientras no se llegue al objetivo bajista yo tendría por lo menos mientras no se llegue a los 10.100 yo tendría precaución con con compras yo no no compraría salvo que diera alguna señora alcista además la media de 200 sesiones está descendente si es cierto que ya hay bastante distancia del precio de la media pero bueno eso no quita con que pueda seguir cayendo de hecho es lo más probable aunque haya algún rebote por el medio lo más probable es que acabe llegando a la zona de 10.100 para el larguísimo plazo qué zona sería apetecible para comprar pues esta si tuviéramos la suerte tuviéramos la suerte que el precio llegara a caer a esta a esta zona amarilla pues ahí vigilar las vigilar las compras sería una buena una buena opción esta zona es bastante 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 ancha es una zona pivote muy importante que viene desde desde el año 2000 ahora que desconozco bueno desconozco y desconocer cualquiera hasta dónde va a llegar la caída del DAX lo más probable es que cumpla por lo menos el objetivo de los 10.100 a partir de ahí pues pues el precio el precio manda bueno un saludo a todos y que tengáis buen fin de semana